Yo soy coquilleo que siento siempre, tú me enloqueces, palpitas fuerte y es de tu vira, por ti, por ti, desde que te vi, tú me estremeces, cámbiate mi vida completamente, y como tú ninguna, ese es la suerte que Dios puso en mi, dice Yo no me quiero enamorarme de tu risa, es mi vida, es mi vida, imagínate que te vaciles me gustarán tanto, tanto, ahora empecé con un gustico y enseguida, es mi vida, es mi vida, imagínate que te vaciles me gustarán tanto, tanto, lo quito por tu mirada, y el sobrecito que tú me brindas El alma enamorada baila, al compa de tu cinturita, el alma enamorada baila, al compa de tu cinturita, y ese coquilleo que siento siempre, tú me enloqueces, mi corazón y tú, palpitas fuerte y es de tu vira, por ti, desde que te vi, tú me estremeces, cámbiate mi vida completamente, como tú ninguna, ese es la suerte que Dios puso en mi, la que me tiene contento Llegada baila, al compa de tu cinturita, ese coquilleo que siento siempre, tú me enloqueces, mi corazón y tú, palpitas fuerte y es de tu vira, por ti, por ti, 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 ti Música ¡Oye, Rafa Coballo! ¡Mamito! ¡Una bulla mujer! ¡Mujeres! ¡Oye, Rafa Coballo! 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 ¡Viene pataco en el valle! ¡Apepín suato! ¡Sato! ¡El delía! ¡Y que Junior, tu papá! ¡Y que Junior, tu papá! ¡Ay, Kekos! ¡Ay, Kekos! El muchacho caqueó Todo empezó con un gustico y enseguida El gustico se fue bajando Camañatando que se diga he perdido el año Y ando Lo quito por tu mirada Y eso vecino que tú me brindas El alma enamorada baila A compadre tu cinturita El alma enamorada baila A compadre tu cinturita Y ese cordillero Es cierto siempre Con reloquece Palpita fuerte Y eso es un vira Por ti, por ti Desde que te vi Tú me estremece Cándiste mi vida Concretamente Como tú te encontrar Esa es la santa Que Dios puse en mí La que me tiene contento Es convierte en mi locura Es la dueña de mis besos Y eso es mucha sabrosura Es la dueña de mis besos Y eso es mucha sabrosura Y ese cordillero Te siento siempre Si te tengo sangre con tu pelo Que se mi corazón siento Palpita fuerte Y eso es un vira Por ti, por ti, por ti Oh, oh, oh Oh, oh Y ese coquilleo Que siento siempre Si te tengo sangre con tu pelo Que se mi corazón siento Arpita fuerte, y eso es su vida, fuerte y fuerte Oh, oh Oh, oh A vuelto cervecero, después de viejo Ay, tío Merrano, Junior, papá Una bulla mujer Y seguimos con el mismo sabor